Eh, haber esperado un segundito... Ah! Ya he visto yo como habéis esperado, eh? Jajajaja ¡Para la vuelta! ¡Hostia, Angelo! Que tengo antes de... Un pelín antes, mierda Vale, cuidadito Eh! ¿Y por qué no tengo aquí? Puto casma, como me ha agafado Me ha agafado el puto casma Esto también ha matado a mí, cabrón A ver, a ver ¿Dónde estás? Ven aquí, puchiqui, ven que a este pollo te hago un besito Yo no me muevo, si yo no me muevo, ven Ven aquí, ven que a este pollo te hago un besito Puchiqui, suelta esa arma, suelta... No, no, vi a la pistola mejor Vi a la pistola ¿Seguro? ¿Esta? A todo riesgo Oh, fuck Y ni ella tampoco Ven aquí que te doy un besito Ven aquí, ven aquí, ven aquí 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 Hostia! Angelo, buen tiro ahí, macho O sea, ha acabado de hacerlo insalvable Y te quemas O sea, es lo más absurdo O sea, sale de un pollo lleno del agua Y fuego Y sobrevive O sea, sobrevive a eso Ojo, cuidado ¿Qué? 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 ¿No te ha gustado? ¿No te ha gustado? No, la he metido por el agujero Hombre, ¿por dónde la vas a meter si no? Es que hay que meterlas por el agujero, claro Madre mía Me gusta meterla por el agujero No, ¿qué? Ah Ah ¿Qué habéis hecho? No quiero Estoy intentando puñegar Cabrón Enrique Ay, me he puñegado yo sola, madre ¡огá, mamá! ¡oh, mamá! ¡¡¡¡Adiós, Angelo! Hostia puta Vamos a ver Voy a ponerse serios ya, eh Eso es Serios, serios ¡Oh, oh! ¡ ¡Me mató! No No, por favor No ¡Mate, que lo parió! Hágase la paz, ven, ven Pero que los patos no vuelan, hombre Hablemos de paz ¿Cómo que no? Pues nada, pues no hablemos de paz entonces ¿Cómo que los patos no vuelan? Los patos sí vuelan Lo que no vuelan son las gallinas Venid chicos ¿Dónde estoy? Paz, paz, cuchiqui, paz La paz, cuchiqui Adiós, que he estado cerrado Paz, paz, eh Paz, que tengo una bomba Cuchiqui, te traigo un pato en ofrenda Vete dándole esfera Vale, se nos puede ir a la Red Club Red es un tiro nada más, puchiqui Uy Mi cabeza no, eh, suelta a la Red Club En tu vida Madre mía, ¿qué ha pasado? Llueven explosiones, chaval Llueven pepinazos Ahí va Cabrón Yo voy con la ofrenda de Paz Tú me la has quitado de las manos, es culpa tuya Vale, que esta Solo tengo que hacer La has dejado cuadrada ahí Ángelo, te deja huir, eh, que coste Tururururu Turururru Turururun Cuidado Cuidado Chiqui Esto es una pelea entre tú y yo ¿Dónde estás? Ahí ¿Cómo he fallado eso? ¿Cómo he fallado eso? La ha peinao, o sea, te ha peinado tu pelo La he hecho la raya en medio, sí. Me mola mi pelucón. No, 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 no. Yo no tengo más balas. ¿Dónde están las balas? ¡Dónde están! ¡Cabrón! Se me da la granada es que flipas de bien, ¿eh? Sí, sí. ¡Mirale, híjole! ¡Ya me subo con él! ¡No, no, no! ¿Qué hay que hacer? ¡Morí! ¡Corre, corre! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, levanta! ¡Uy, madre mía, Puchiquita! ¡Coge la de arriba, la de arriba! ¡No, no, no! ¡No, no, no la ha pillado él! ¡No! ¡Salta, salta, salta, salta! Bien, 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 bien. ¡No, Puchiquita! Ahí no te puedes liberar. Pero por tiempo... Tarda más, ¿eh? Espera, ¿esto cómo se quita? Si vas corriendo y te agachas... ¡No! ¡Ahí está, Puchiquita! ¡Ojo! ¿Pero qué le pasa al violinista? ¡Que no me quiere puñegar! Si te vas a puñegar... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es un gafas, ¿eh? ¡Le encanta la granada! ¡Madre mía! ¡Qué granada se ha comido Recluse! Sí, la verdad es que sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¡Oli! ¡Oli, Oli! ¡Oli! 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 Y falta mucha gente. Sí, 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 sí. Sí. Pero ¿cómo que Oli? ¿Por qué decís eso? O sea, no entiendo. ¡Se ven las patitas! ¡Oli! 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 ¡Madre! ¿Quién ha sido? ¡Oli! ¡El Kasma, tío! ¡El Kasma! ¡No sabe puñegamiento! ¡Pero espectacular, eh! ¡Muy buena! ¡¿Qué coño?! ¡Uy! ¡Anda! ¡Qué pena! ¡Me alegro, tío! ¡Por cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rencordosa! ¡Qué p***! ¡Saca lo peor de la gente, eh! ¡Hola, chaval! ¿Es muy buena? ¿Me ha gustado? Sí, ha estado bien la muerte. ¡Ole! ¡Qué calón! ¡Dios! ¡Oh! ¡Histia chaval! ¡Es su f*** arma, macho! ¡Es terrible! ¡Qué p*** saco! ¡Que ranga, con esto! ¡No, no! ¡No, no! No, no, me caso, me caso. Joder. Me están siguiendo mierda, me están siguiendo por todos lados. Y yo sin arma, tío. Ve. Ay, es puto, es violinista. Está peinado. Está peinado ahí, eh. Hostia. Oh, que asma, muy buena. Buena esa. Así que he sido buenísima. Cómo se notan, eh, cómo se notan ahí las prácticas. Sí, sí. Venga, salte aquí, punche aquí. Pues nada. Me he puesto nerviosa. Perdón. Venga ya, Recru. O sea, es que, es que, es que suerte tienes. Hostia. Y luego, qué poca suerte tienes ahí. Ya, me he puesto nervioso, la verdad. Me he puesto nervioso, no me lo tengan en cuenta, señores. Toma. Toma. Me lo han quitado, me lo han quitado. ¿Dónde está mi pistola? Ven aquí. Matarse. Pero, 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 pero. ¿Qué le pasa a este hombre? Deja eso, deja eso. Todo el día queriendo hacer daño. Oh, Dios. Ay, ay. Que se ha puesto el corazón. Claro, que te puedes poner el peluquín y las cosas de los demás. Sí. Cuando matas a alguien, te puedes poner sus cosas. Adiós. Mira, yo me voy a esconder. No me fío nada de vosotros. ¡Hostia, chaval! Piñaca buena, sí. ¿Qué piñaguita? ¿Dónde estáis? A ver, ¿dónde estáis todos? Hay mucha gente jondida por aquí. A ver. Ángelo se murió. ¿Hay alguno por aquí jondido? Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Sube. Sube, guacho. Sube. Sube. ¡Ay! ¡Hostia! Se ha acentronado el culo. ¡Qué cojones, chaval! Pues vale. Me lo has regalado, eh. Que conste. Yo no te he hecho nada ahí. Hola. Espera que hay alguien por aquí. Toma el por culo, el karma. ¿Qué piña? Más bien tirada. ¿Qué piña? Más bien tirada me ha pegado el violín. Vamos. El dolinista, gánalle a Reku. Gánalle a Reku que no se lo merece. A Reku. A Reku. A Reku. A Reku. A Reku. ¿Quién es ese? Uff. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que estaba durmiendo? Quería hacerme el Jason, pero... ¡Ostras! ¡Pero si se ha matado solo! Alguien se ha ido. ¡Hala! Pollito frito. A Reku. ¡Coño! ¡Está a ti quieto ya! ¡Pico de tiro! Estamos buscando otro arma, tío. ¡Ping, pling, pling! ¡Oh, qué cabrón! ¡Ostras! 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 ¡Si es victimista! ¡Muah! Angelo, yo creo que no le va bien el mando ahora. Se ha quedado ahí... Así que matadle antes de que os gane, ¿eh? Sí. Yo creo que está... Está FK. Matadle antes de que os matéis entre vosotros. ¡Oh! Te sueltas, tío. ¡Angelo! ¡Esto va por ti! ¡Qué inesperado! ¡Ah, pa! ¡Toma! ¡Ay, eh! ¡Capullo estos, dice! ¡No! ¡Hombre! ¡Uff! ¡Anda muy bien! ¡Ahh! ¡A la verga! ¡Esto va por ti! Oye, este va con más puntos que yo, ¡Jope! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 ¡Loli! 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 ¡Es practicar, señor! ¡Ojo! Sí, sí, esto requiere práctica, chicos. Poco a poco. ¿Dónde estáis? ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡A la verga! ¡Ah! ¡Moder! ¡Mira el plátano como bote y bota! ¡Como mis pelotas! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Guau! 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 ¡Cabeza! ¡Adiós! ¡Adiós los dos! ¡Ah! ¡Adiós los dos! ¡Ah! 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 Madre mía, madre mía. Adiós, Héctor. ¡No! Ángelo, gánala por mí. Bueno, bueno. Cuidado que le peina. Vamos, vamos, es violinista, vamos. Cuidado, chicos. A ver, a ver. Está ganó. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Sí le mola, sí. Y se va volando. Ten cuidado que eso se te... Cuidado que es el puto amo que desea. Toma ya. Tomar por culo. Uy. Pírale, pírale. Qué cabrón, ¿eh? Va a ganar Ángelo, yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene toda la pinta, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué me estáis haciendo, cabrones? Adiós, que había una mina ahí. Cuidado, eh. Cuidado. ¡No! ¡Báñelo! No, me he matado yo con mi mina, tío. Ojo, cuidado. ¿Te gusta que se suicida? ¡Wiii! ¡Let's go! Hago el salto de fe siempre. ¡No! 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 Bueno, bueno, el puto. Y el puto es violinista la que se ha limado. ¡Mierda! Y le he sobrevivo al cateña. El mismo es salvadiña. Cuidado. ¡Adiós, cabeza! Se viene. ¡Ay, qué suerte! Buena, 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 buena. Cuidado, chicos. ¡Adiós! A ver, a ver. ¡Joder, macho! No se puede tomar en serio, eh. Cuidado, chicos. Ángelo tomando la delantera. ¡Mierda, tío! ¡Madre, madre! ¡Qué no, piraco! Y la piña que te has comido, ¿qué? ¿Eh, eh? Pero no tenía que haber ido a por ti. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, ¿qué es? ¿Por qué sigue el pollo ahí si ya me he pirao? Porque hasta que no acabemos partida no te he echao. ¡Ah, qué bueno! ¡Pero Rechio! ¡Buenísima! Ha estado bien, ¿eh? ¡Adiós! ¡Pero la puerta está abierta! ¡Ostras! ¡Mua! Le va a mandar una piedra a la luna, te lo digo. ¡Hostia, qué pato le va a pegar! ¡Hostia, qué pato le va a pegar! ¡No, por favor! ¡Ten piedad! ¡Adiós! ¡Ten piedad para Ángelo! ¡Adiós! ¡No, por qué va! ¡No, no, por qué va! ¡Todos muertos! ¿Eh? ¿No? ¿Cómo? Todos muertísimos. Cozo de perra. Au. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Adiós. ¿Te ha gustado esto? No sé qué... Sigue funcionando. Has matado a Ángelo. Sigue funcionando todo el rato. Tiene muchas balas. Esa sí, esa tiene muchísimas balas. He matado a Ángelo. Pobre Ángelo. Soy un asesino. Suicídate. No. Déjame. No quiero. Escondido ahí como... Y aquí como te suicidas no puedes. Ah, que está ahí Pichu todavía. O sea, justo... Pobre Ángelo. Adiós. Adiós. ¿Qué asesino? Ha matado a Ángelo. ¿Qué asesino? Ha matado a Ángelo. No puede ser. ¡Hala! ¡Hala! ¿Por qué me ha metido el disparo por ahí? ¿Qué dices? ¿Cómo puede ser? Sí, sí. Eso por lo tanto a Ángelo. Me encanta eso. Madre mía. ¡Madre mía! ¡Uy! ¡No batéis a Ángelo! Qué buena. Menuda lluvia, ¿sabes? Ven aquí. ¡Oh! Gigante. Muy bueno. Ángelo le va a meter un patadón hasta la luna. Es el nuevo récord. El jugador con más puntos. Y menos recorrido de la historia. ¡Toma ya! ¡Hostia! ¡Oli! 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 ¡Oliwis! ¡Oli! ¡Oliwis! ¡Oli! ¡Oli! Se puede venir la victoria. ¿Dónde sé yo? ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado se le ha salido! ¡No! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Oh, oh! ¡Virnista! ¡A ver, tengo! ¡Tiene una llave el cielo! ¡Ay, mierda! ¡Tengo una llave! ¡Tengo una llave! ¡Tengo una! ¡Ah! ¡Suelta! ¡Suelta la llave! ¡Suelta la llave! ¡No, no, no! ¡Es la bromis! ¡Es la bromis! ¡Es la bromis! ¡Suelta! ¡Suelta! ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Mira que dos! ¡Mira que dos! ¡Mira que dos! ¡No te crees! ¡Lluvia, lluvia! ¡Fuego, fuego! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No me ves, eh? ¡No me ves! ¡No me ves! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se está cabreando y todo! ¡Eso! ¡Pues掃izo구�árate, que no vas a hacer daño! ¡Puedo! ¡What! ¡Qué jodadita! ¡Casi! ¡No, no! ¡No, no! ¡Adiós! Ay, de verdad ¿Pero yo qué tengo? No sé lo que ha pasado ahí Tú me has visto, ¿verdad? O sea, he cogido el arma Y no me ha dejado disparar, no me ha dejado moverme Me ha cagado ahí bugadillo ¿Quién queda? ¡Oh, Dios mío! ¡Angelo! ¿Qué es la Biblia? ¿Qué tiene la Biblia? ¡Ven! ¡Juega conmigo a este juego! ¡Juega conmigo! ¡Es muy divertido! El club ya ha llegado a 10 puntos, sí Sí, 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 sí ¡Noooo! ¡Madre mía! ¡Que se ha liado, chaval! ¿Cómo sigue viva? ¿Pero Puchiqui? ¿Cómo? ¿Cómo lo veis? ¡Oh, bueno! ¡No fue una cabeza de Puchiqui! O sea, Puchiqui con un rifle francotirador Capaz de disolver a personas a gran locidad ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Joder! ¡Justísimo! ¡Joder, chaval! ¡A ver, tío! ¡¿Qué?! ¡Madre, toma! ¡Anda, y me ha caído un pollo en la cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Qué cojones, tío! ¡Jaja! ¡Angelus ha ganado más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Qué bueno, chaval! ¡No, ángelus! ¡Vaya, por Dios! Me voy, me voy, Kazma, cabromis. ¿Qué es eso, azul? ¿Cuál? ¿Las cajas? Una cajita, es como una caja. Esa es una caja como normal y corriente. Ah, vale, vale. Le ha saltado una plumilla, eh. Violinista, eh. Esto es para que no hagan el reclu, yo lo entiendo. Yo también lo entiendo. ¿Pero por qué tanto odio contra mí? No lo entiendo. No, no, no. No, no, no. Cuidado. Cuidado. Sube, sube. ¿Quién queda? Uy, casi, chaval. Casi. Patito frito. Te pones en la línea de tiro. Porque no podíamos hacer nada más. Ay, ¿dónde estoy? Aquí. Cabrón. Pero si yo no te echo nada, perro. Cabras. Ya tengo una escopeta. ¡No! ¿Quién quiere morder el polvo? Adiós. Yo quiero esa. ¡Uf! Yo quiero ese arma. ¡Oh, my God! ¡Uf! ¡Menudo! Esto acaba de meter el señor Kazman. Buen tiro, me ha dado, sí. Sí, sí, sí. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Pero no tengo, no tengo! ¡Mierda! ¡Se ponen nerviosos los dos! Pilla eso, pilla eso, pilla eso, que con eso vuelas. Salta, salta, salta y salta. Salta y salta y mantén apretado. ¡Ahí! ¡A la estratosfera! ¡Ya no vuelo! ¡Ya no vuelo! Salta y salta otra vez. Sí, 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 sí. Necesitamos un arma. ¿Dónde está el arma? En el suelo. Nada que no tienes en el suelo. ¡Mira que dos! ¡Mira que dos! ¡Oh! ¡Angelo, no! ¡Asesino! ¡A ver, a ver! ¡Estos son los asesinos! ¡Cabrón! ¡Ostras, chaval! ¡Vamos, vamos! ¡Inmolate, inmolate! ¡Vamos! ¡El puto bajo, Angelo! ¡Ah! ¡Ping, pling, pling! ¡Sácamela! ¡Qué perro! Y digo, pero... Perdona, dices... ¡Sí! ¡A ver, a ver! Sin querer totalmente... Sin querer queriendo... ¡Adiós, cabeza! ¡Pero Angelo, amigo mío! O le matas o te ganas, tú verás. Creo que... Gana, Angelo. Yo creo que sí. A ver, va. ¡Pum! ¡Vamos ahí, eh! ¡Vamos ahí! Tan, 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 tan... ¡Ha ganado, Angelo! ¡Ha ganado, Angelo! ¡Ha ganado, Angelo! ¡Noli! Angelo, por favor, una patasta. Las patas que era, quiero. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí... ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, los caracoles! ¡ Olaf. ¡Olé! ¡Sí, ya os voy a preguntar! ¡Que no te vayas! ¡Coño! ¡Angelo ha ganado otra vez! Sí, sí, claro, claro. Ay, Dios mío. ¿Pero por qué no salimos y empezamos los tres? Eh, pues también, es una opción. Es que no le puedo echar a Angelo, no sé por qué. ¿Pero qué hacéis, cabrones? Ha ganado Angelo otra vez. Venga, espérate. Salid, disconect, disconect, disconect. Vamos, vamos, que soy la poli. La poli, la poli, detengan a la policía. Dice Angelo que cómo va tu estómago, cabeza. Pues sí, igual. Ahora bajaré a ver. Sí ha habido suerte, pero bien. O sea, en plan... Ya. ¿Cómo? Doble muerte. Ay, bien. Gracias, cabeza. Ay, mi madre. Ay, pero es claro, es que no me he puesto el este rosita y ya no sé quién soy. ¿Pero qué haces con la motoserra, loco? Morir. Bueno. No, me he caído. Te he ido a matar y me he caído. Vamos, vamos, vamos. Me has pillado disparando para arriba. Te has librado. Charly Brown, dices. Sí. Y Snoopy. No, no. Charly Brown, danos una señal. Aquí, hijo de pi. Con muerte para los dos. Muerte, muerte. Muerte doble. No, hombre, no. ¿Por qué me toca al lado de él? Yo me he portado bien. 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 Chupi. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? No lo sé. confirma. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No le voy a tratar de proteger. Esa es la rueda de proteger a un minutete. Vale, vale, vale. Supor ideas. No necesitar 데� Labour Anno. Alguien. Un minueta... Soñar�. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mata a Reclou! ¡Mata a Reclou! ¡Que me caigo y todo! ¡Joder, chaval! ¡Que hago la puta! ¡Que hago, eh! ¡Uy! ¡Me equivoqué de botón! ¡A ver, a ver! ¡No! ¡Ven, coge una espada! ¡No, no pilles eso! ¡No! ¡No, no pilles eso! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos a dar un...! ¡Mira que vistas más bonitas! ¡Mira que buenas vistas! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Espera que voy contigo! ¡Que nooo! ¡Ah, sí! ¡Me he matado, eh! ¡Hostia, si no te ha dado el punto! ¡No me ha dado el punto! ¡Bueno, no pasa nada! ¡Me ha automatao, eh! ¡Para que luego digáis! ¿Pero qué hacéis? ¡Ven aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡A tomar por culo! ¡Adiós! ¡Tiro en los hueva! ¡En los huevos! ¡En los huevos! ¡Donde me gusta! ¡Holi! 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 ¡Ala, hila! ¡Dónde estoy? Nos voy a tapar el pósculo, ¿eh? ¡No! ¡Que me caigo! ¡Adiós! ¿Cómo? Bueno, pero si te he matado a tí, ¿no? ¡No! ¡Qué cojones! ¡Me he caído! ¡Fuck! Buah, este es el rapidez 100%, ¿eh? Es que en esta, cuidado, ¿eh? ¡Pin, pin, plin! ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¡Pero qué buena! ¡Joder! Ha sido buena, ¿sí? ¡Toma, cabeza! ¡Toma ya! ¡No, era yo! ¡Ah, no! ¡Qué feo, eh! ¡Qué feo eso! ¡Me has matado por la espalda! Es que en la guerra no se hacen rehenes, como se diga eso. Rehenes no. ¡Prisioneros! ¡Uy! ¡Toma, toma ya! ¡Ay, de verdad, eh! ¡Cuánto odio! ¡Ay! ¡Un poco! ¡Ya no tengo más! ¡Ya no tengo más! ¡Espérame! ¡Ven, ven! ¡Espérame, dice! ¡Helpe, espérame! ¡Me pido la batería! ¡A ver! Pero, ¿se puede tocar? O sea, ¿puedes hacer daño con esto o no? ¡Quítale la batería, hombre! ¡No! 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 ¡Cállate ya! ¡Batería! ¡Mira el baterías! ¡Espérate! ¿Cómo has bajado? Perdona, un momento. Espera, antes de que me mates. Un momento, ¿cómo bajas? ¡Baja y alá! ¡Ahí! Vale, a ver... Voy a volver a hacer. Vale. Ahora ya me puedes... Ya me puedes matar. ¡Ya me he quedado sin balas! ¡Cállate, coño! ¿Dónde estás? ¿Ven aquí? ¡No! ¡No! ¿Ven aquí? ¿Pero ven aquí? ¡Uy! ¡Ah! ¡Adiós! Vale, 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 vale. ¡Ostras! Esto es una rayada. ¿Yo dónde estoy? ¡Ah! Estoy aquí. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¡Uy! ¡Adiós! Es que yo no me entero de esa. Las flechas, pero es que es complicado. Soy muy pardilla. ¡Ah, bien! ¡Muy bien, cabeza! ¡Eh! Me has quitado una pluma, pero nada más, ¿eh? ¡Un rocecillo! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Un rocecillo! ¡Un rocecillo! ¡Un rocecillo! ¡Un rocecillo! Me has metido, te digo yo, ¿dónde? ¡No! ¡No! No te digo nada, perdón. ¡Eh! ¿Me pasaste la pelota? ¡No sí, no, gilipoll! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Haya paz y buen rollo! ¡No! ¡No! ¿Por qué me persigues? ¿Te pasan esas cosas por perseguirme? ¡Es que a ver! Ponte su peluca, ponte su peluca. Oye, qué fetiches más raros tenéis. ¡Oli! 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 ¡Tan rápido! ¡Madre mía! ¡Oli! 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 ¡He quedado último! ¡Yuhuu! ¡Ole! ¡Los caracoles! ¡Ole! ¡Dámela! ¡Yo he quedado último! ¡Yo he quedado el último en el juego! ¡En el juego! ¡Joder, cómo lo ha matado! ¡La Virgen! ¿Te ha gustado? ¡Me ha encantado, la verdad! ¿Quieres? ¿Quieres más? ¡No! ¡Hola! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! Hay que pensar en Vincent que no quiere un helado. Déjame en paz. Pobre Vincent, doño. ¡No joda! ¡Soy la reina del mundo! ¡Uy! ¡Me han dado una...! Es que yo no sabía bajar. Ahora he aprendido. ¡Y tanto, y tanto! ¡Y tanto! Mira, esto sí que mola, mira. A ver, ¿cómo cojo...? ¿Cómo cojo esto? ¿Qué pasa? Que yo me voy. Luego vengo. Luego estaré por aquí, ¿vale? Vale. Oye, Kasma. Yo, a mí ya me han dicho que es a las 10 el torneo. Vale. Pues luego ya, si eso... Si no me he conectado, pues... Yo me voy a ir a hacer la cena también, chicos. Bueno, chao. Ya, 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 ya. ¡Ay, qué pena! ¡Pling, pling, pling! Estás un poco loco, ¿no? Un poco bastante, sí. ¡Uy! Bueno, bueno, bueno. Pero que me he matado yo solo al final, ¿tú? No, te he dejado ahí la granada en el suelo. ¿Ah, sí? Ah, no me he dado cuenta. No estás todo loco. ¡Hostia! Buena esa. Solo con una bala. Sí, sí. Con una mini pistolita. Toma papel. Que se acabó en el confinamiento el papel. Ah, que solo tiene una. Una y recarga. Vaya mierda, tú. Sí, no es recarga, pero nada. Le cuesta mucho. Muy lenta, muy lenta. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Me fui a la verga! ¿Dónde vas? A la verga. Me encanta esto, así, matar en tumbada, tío. ¿Ah, que sí? Que van todas las balas para arriba, el que pase. Me parece espectacular. Está muy bien hecho el juego, aquí donde lo vemos. ¡Oli! ¡Oli! Pero si solo hay un dedito. Es la patita. Pobrecito. ¡Ay! 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 Encuéntrame. ¡Adiós! Se convierte en gusanito. Y se suicida, que cabrito. ¡Habla! 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 ¡Estoy loquísimo! ¡Gracias! Ya lo sé. El 69, qué cochino, ¿eh? 69 patil. Otra vez, mira. Qué cochino. ¿Qué? Pero si te fuñegaba yo antes. Qué va, qué va, qué va. ¿Qué dices? ¿Ves? Esto está mal hecho ahí. ¡Onda! Me he matado yo solo. Me he asesinado a mí mismo. Me alegro por mala gente, tú. No puedo ni subir. O sea, con eso te digo todo, tío. ¿Qué? 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 Jajaja. Buen tirito, buen tirito. No sé, esto es ponerse, ¿eh? Esto es ponerse. Es practicar. ¡Anda! Joder. Muy bien, muy bien. A ver, ¿y aquí qué hay? Ah, que aquí hay una llave. Bueno, bueno. Te la he quitado. Ah, vale. Porque está... Jajaja. 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 Vale, 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 vale. Esclavaísimas los pinchos. Disculpe. Disculpe, señor. ¡Eh! ¡Eh! Buenísima. Es lo bueno del rifle, que atraviesa todo. Buenísima. Bueno, vale, vale. Ahí va, ahí. Te me he fuñegado, sí, 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 sí. Mira, mueve la palanca para la izquierda. La palanca derecha. La derecha, muevela para la izquierda. Sí. ¿No se ve la patita de tu pato? No, ya no. Ya no. Pues nada, me voy a ir a hacer la cena.